qué tal amigos porque me lo pidieron en esta ocasión estaremos viendo cómo poner un vídeo en nuestras historias destacadas que aparecen en nuestro perfil de facebook la vez pasada vimos cómo poner una o varias fotos en esta ocasión vamos a ver cómo podemos poner vídeos lo primero que tenemos que hacer es subir el vídeo a nuestras historias diarias para eso le vamos a dar clip en este icono que aparece en la parte superior una vez aquí elegimos el vídeo que queremos si no te aparece en esta parte te vas arriba a donde dice en galería una vez dándole clip te aparecerán tus álbumes en mi caso lo tengo en x recorder yo voy a elegir un pequeño tutorial de cómo quitar la reproducción automática de los vídeos en youtube te invito a darte una vuelta a mi canal para que lo veas le damos clip para elegir el vídeo una vez eligiéndolo solo porque me caes bien te daré un tip extra que seguro te puede ayudar mucho qué agradable sujeto una vez estando aquí nos vamos a la parte de abajo donde dice privacidad después nos vamos a donde dice personalizado lo que vas a poder hacer aquí es elegir quién específicamente quieres que vean este estado o este vídeo que vas a subir le damos clic y en esta parte te va a aparecer tu lista de amigos donde podrás elegir quiénes quieres que vean este estado una vez hecho esto regresamos a la ventana anterior y le damos donde dice compartir en la parte de abajo una vez dándole clip simplemente esperamos a que se suba nuestro vídeo nosotros vamos a adelantar el vídeo para no hacerlo más largo una hora después una vez que nuestro vídeo se subió a nuestro estado le damos clic en esta parte para ver el vídeo si prestas atención en la parte superior aparece una estrella le damos clic e inmediatamente en la parte de abajo nos dará la opción para agregar una nueva colección destacada le damos clic en esta parte para poder agregar nuestro vídeo a esa colección destacada y aquí podemos seleccionar el título y la portada con la que queremos que aparezca en nuestro perfil una vez configuradas estas cosas nos vamos a la parte de abajo y le damos donde dice guardar para que aparezca en nuestro perfil y regresamos a nuestro perfil y verificamos que ahora ya aparece en esta parte si queremos saber cómo agregar fotos a esta parte te dejaré un link en el comentario fijado nadie se ha preocupado tanto por mí pues bien amigos esto ha sido todo por hoy espero que te haya servido este vídeo si así fue te invito a darle like y a suscribirte a mi canal para estar viendo más contenido como este útil y entretenido así que conmigo nos estaremos viendo hasta la próxima